Yo entiendo que a ti te sientes mal que yo no te contesto, pero resulta que yo lo que quiero hoy es haceros preguntas sobre este tema y a ver si realmente eso sale en la tele. Antonio, simplemente saber cómo te encuentras de la estructura con Marta. Porque ella también ha montado. Simplemente cómo estás. Antonio, os mando un beso y buenos días. Antonio, solamente saber si la estructura es definitiva. Y te vamos a volver a ver en casa de Marta. Aprovecha que también somos un altavoz para otros medios, otras plataformas, otros medios digitales, otra gente también. Bueno, yo creo que el vídeo es bastante evidente. Se ve a un Antonio David Flores exigiendo explicaciones en torno a la operación de luz, operación de la que no han hablado. No sé si habéis visto el micro. El micro era de Viva la Vida, programa que durante todo el fin de semana se dedicará a amortizar este vídeo diciendo que Antonio David ha tenido unas brutales declaraciones. Declaraciones que, como ya habéis visto, las he traído en exclusiva y no sé qué os parece. Pero bueno, un viernes de Semana Santa, un viernes santo. Aquí estamos en mitad del centro de Córdoba. Y bueno, siempre me habéis pedido que haga algo diferente, que enseñe a alguien diferente. Hoy os presento a mi marido, aquí lo tenéis. Y ya está. Yo creo que hay que descansar también. Nos estamos tomando un poco a pecho lo de descansar un día al menos. Y bueno, no sé qué os parece la noticia. En general me gustaría que Emma García tuviera la dignidad de al menos tener el detalle de poner el vídeo en su programa. A ver qué opina. No sé qué os parece. Como siempre, suscribiros al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!